La nueva jaranera del requinto, tiene nombre propio, ella es Maritza Huamán, una grande auguina, Maritza del Perú. Voy caminando triste, muy solita, sobre estas piedras yo voy caminando, el recuerdo a mi me atormenta, quiero oírme lejos de aquí, quiero oírme lejos de este lugar. Guarica en charrio de agua es cristalina, se llévame para ya no volver. El hombre que tanto amaba, el me engañado, un cosa chiquilla, el me engañado, con esta tonta, el me engañado. Guarica en charrio de agua es cristalina, se llévame para ya no volver. El hombre que tanto amaba, el me engañado, un cosa chiquilla, el me engañado, con esta tonta, el me engañado. ¿Para qué seguiré llorando? ¿O para qué seguiré sufriendo? Si tu cariño no es para mí, es de tu amor, es de otra. ¿Ya no sufras, Maritza? Por ese amor ajeno que no vale la pena. Vamos a bailar, zapatear y jaranear. Así, Saúl Guamán, Julio Reynoso Guari, Y con producciones palomino, nos vamos a Ayacucho, si o no vino palomino. Astrid Chávez, gózalo, y nos vamos a tallamarca, son Simón Chávez. ¡Sigue! ¡Con ganas, con ganas! ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Así, así! ¡Así, así! Como, 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 como dicen, los traviesos, los traviesos del escenario, para que lo goces, esa boitecita, que bonito, que bonito, así. ¡Así! 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 ¡Así!